Bienvenidos a Sivins Factory Un juego de terror donde vamos a estar También como una especie de fábrica O algo por el estilo, innovadora y demás En la cual vamos a tener que buscar a nuestro hermano Perdido, como un personaje llamado Félix Juntos estamos algo para un sueño Trabajando como para un sueño La producción Algo con Sivins Es como inteligente Algo de enviar a tu casa Vale, como que el límite es tu imaginación O algo así Estoy viendo ya personajes que van a salir Que lo vi en Steam ¿Cómo? Se lo fabrican de todo Es como una impresora 3D enorme Convierte en un miembro de la Gran familia, es como un anuncio para reclutar gente Encuentra a tu hermano He visto que en Steam hay opiniones Variadas sobre este juego Me raya Pues se veía muy bien Además es como así de horror y tal Está en plan Están pidiendo Soporte En Kickstarter Como para echar el proyecto adelante También Uy, en sí se ve guay Se ve perrón Avesamos de que el acceso a la sexta planta De momento está restringida Ahora mismo solamente El manager del staff Está permitido Para acceder a ese piso Vale, que básicamente al piso 6 Como que no vamos a poder ir Mira la papelera Que guapa Esta está basada en la puta tortuga Estamos en 2027 Esto es el futuro Cabrón Epa, epa, epa Hemos encontrado un error inesperado Que requiere inmediatamente Atención y acción Ahora no entres al piso 3 Hasta que el área Hasta que se dé el permiso Vaya Que revisen los emails y tal Porque van a ir actualizando las noticias Y hablando de no perderte noticias Suscríbete al canal Para no perderte jueguitos así Si ves una situación O algo raro Avisa al supervisor O al equipo de salvamiento Y nada Nos da las gracias Porque somos los putos amos Hostia, otro correo, tío Actualización de financiación de salud Vale, el 21 de agosto Hostia, me cumple Hago resumen Que están pasando por problemas financieros Problemas financieros con los cuales No tienen para materiales No tienen para pagar empleados Y todo el rollo, vaya Vale, y este tío Supongo que será el James El encargado Vale, pero a ver Espérate Porque yo pillé Una palanca Pero no puedo ponerla en ningún lado Ah, vale Es para eso Este panel está roto Necesito una de esto para arreglarlo Y yo lo tengo Porque soy un desgraciado Vale Esto dice que no Pero porque tengo que activar esto Una vez esto activado Tampoco Vale Con A Activo todos ¿Esto tiene sangrecita aquí? No Oye, ¿qué? ¿Pero me van a dar salir de aquí o qué? Aquí Hostia Hostia Se ve muy bien, eh Se ve muy bien Tiene un aire como al popas Me recuerda, tío Bienvenido Mi hermano está trabajando aquí Igual puedo encontrar algo de información sobre él aquí Reglas No puses los botones No sé qué Escucha a los adultos Vale, pero esto es como cuando hacían guías Tal vez para... Para niños ¿Y esto? Mira, ¿qué te pones a toquetear cosas aquí? Plic, 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 plic Aquí igual No Tampoco Todo se ve muy científico Yo no me entero de nada, eh Me siento tonto Ah, igual que necesito esto Perfecto Ya tengo el smartwatch Hola, mi nombre es Sivi ¿Cómo puedo ayudarte? Escanea el complex Para ver si alguien está aquí Vale, escanea todo esto A ver si hay alguien por ahí En el piso 6 detecto actividad Así que necesito ir ahí No está funcionando bien la estructura Necesito un control de módulo Para poder ir para allí Vale, tengo que ir a algo del 1 Para poder encontrar el módulo y demás Vale, por lo que veo Sivi Es la cosa nueva que ellos tenían preparado Como para poder volver al mercado En plan, para poder levantarse otra vez De poder obtener las ganancias y demás Tengo que ir a lo del 1, me dijo Al complejo 1 ¿Qué? ¿Qué puedo hacer aquí? Vale ¿Por qué hay ojos por todas las? Printer Eso me dijo Que en la printer tengo que hacer cosas Encuentra el control De la impresora Y enciéndalo Hostia, esto se va a mover, cabrón Esto se va a mover La puta tortuga, eh Esa puta tortuga se va a mover 100% ¿Cómo se llama esta tortuga? Para insultarla bien Así me cago en todo, eh Mira, es que me está siguiendo ¿O no? ¿Hola? Que de hecho esa tortuga es la que me va a seguir Que esta es la que está reventada De 2026 Esto es de antes Sujeto Testing report of Grumpy Este tío se va a llamar Grumpy Cuando lo estábamos probando Se vio que había un pequeño error Y esto ocurrió durante la ejecución De uno de los programas La actualización de algoritmo de software Parece que ha funcionado Y este incidente no es una causa Para tener así como en cuenta Vale Oye, por aquí igual me puedo meter Hostia, tú, pues sí, eh O me meto ahí, a los ratas Vale, me va explicando Sibi me explica cosas Me gusta ¿Y qué me meto? ¿Por aquí a los ratas? Pues vale, yo no tengo problema Me meto por aquí, eh Hostia, tú me vas a llevar a Mordor Este pasillo es enorme, tú Mira, Sibi, cómo sonríe, eh ¿Qué me estás ocultando, ratona? Es que igual estoy yendo ahora Por el camino principal Y me estoy perdiendo de alguna información De momento sabemos uno de los nombres De los personajes Sé que hay varios Pero por lo menos sabemos Que el de la tortuga es Grumpy El relojito este Vi que es como otro personaje Se parece un poquito al de Al de Finding Frankie Que era como un reloj El reloj, no Una No me sale, tío Me mezclo en inglés con el español Se parecía a un puto teléfono Tienen los modelos como parecidos ¿Sabes? En plan, tienen ese aire Hostia Niño Z Hostia, pero tú estás todo full pocho, cabrón Tú estás todo full pocho, eh Sibi, cuéntame cosas Aquí tengo que hacer algo Hombre, aquí se ve que Era donde imprimían las Las partes, ¿no? En plan, como impresora 3D Nada, creo que me he adelantado Esto es para más adelante Y ¿Y ahora no puedo entrar? Qué cabrones No entiendo Uh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una placa aquí Placas metálicas Aquí activamos algo Aquí hay como el chat de dos empleados Distintos que es Mike y Dave Como un Una conversación de dos empleados Que están ahí vacilando O algo, tío Hablando de los robots De De bailar De una bola de discos De esta enorme De los 80 No sé, full porro, eh Y esto es lo que hicimos ahora Ahora podemos ir al segundo sector Perfecto Esto era lo que tenía que hacer Y entonces ¿Donde yo fui antes? ¿Para qué coño era? ¿Lo del conducto de ventilación? ¡Mira! Ya falta uno Yo lo sabía Anda Grumpy Sé bueno, ¿vale? ¿Qué? ¿Por qué he activado la corriente aquí? Vale, lo tengo que activar aquí dentro Sí Pasa algo ¡Ay! ¿Qué pasó? La puerta cerrada La puerta cerrada Hostia, tío No puedo No puedo con este tío Persiguiendome Escuchando el ruido raro Y la CB hablándome, tío ¿Cómo que ahora? ¿Puedes ir al segundo sector? Vale, se ha activado esto Que necesito encontrar Tres partes Tres partes eléctricas A ver, me estás trolleando Vale, la cosa es Tengo dos activados En teoría Pero es que el tercero No tengo ni puta idea No se abre La trolleada Que me acaban de pegar Increíble ¿Aquí? Tengo que hacer un puto Tengo que hacer un puto puzzle Para ofreír la puta oficina Yo sí tengo que ganar La distancia Mierda No sé muy bien Cómo van los controles De eso Aquí controlo Pero a ver Es que no lo pilla Pero parece que tengo Manos de espagueti Activo esta Le mete corriente No sé cómo va esto Aquí Vale, ahí está Ahí está ¿Y ahora? Esto no se abre Ahora tengo que hacer este Su puta madre Espérate que al final Estas puertas Van a ser para tunear al tío Y ganar más tiempo O algo No pasa nada Yo gano tiempo De otra forma El último está cerca De la salida Sí, claro Pero eso de aquí me viene Es que no me va a servir Es que esta puerta No me sirve de nada Porque si yo tengo que pasar Tendría yo que pasar Y activarla Para que el tío Se la coma detrás Pues si la activo yo Al principio Luego me la voy a terminar Comiendo yo ¿Sabes? O sea, no tiene sentido Es eso O aislar esto Rollo de pared Que el tío no puede entrar por aquí Y para hacer eso Pues prefiero hacer esto Así rápido ¡Uh! ¡Cierra eso, por Dios! ¡Rómpesela! ¡Rómpesela! Ahora tu mano es mía, perro A mí No feo No feo de guerra Hostia, vale Un poco rarete Pero la otra zona Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la otra zona? Sección 2 O sea, la otra zona ¿Qué sentido tiene la otra zona? Ok O sea, que tengo que activar esto Y así tengo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué cuño me ha matado? El puto pavo Este del reloj Hijo de puta Está ahí escondido El cabrón No O sale de la alcantarilla O no lo sé Vale Y la pavo me dice Que esto Tiene que estar Por aquí cerca Mira Mira, está aquí Está aquí Lo activo ¿Y ahora qué? Ahora voy para allí Y me revienta el pavo ¿Cómo? ¿Puedo toquetear cosas? Que me va a matar ¿Me va a matar otra vez? Vale, ahora no ¡Suelta al perro! El puto relojito ¡Quítame ya! Hostia, tú Es como el Finding Frankie Con los muelles ¿Es gracioso o qué? ¿Qué fue eso? No puedo encontrar nada En la data En la información Puto rata, tío Vale, el sensor detecta Que su actividad Está en el piso 4 Ascensora, eh Y aquí no puedo poner La palanquita Y irme por ahí No Espérate El ascensor aquí Me voy yo Para otro lado, eh ¿Pero está bajando? Yo escucho que está bajando, eh ¿Por qué está todo oscuro? Ok Ok Hasta aquí llega Y si quieres ver Cómo continúa Civil Factory Te dejaré por aquí La lista de reproducción Por aquí te dejaré Finding Frankie Juego también de terror Parecido al boss Este que vimos Y por aquí te dejo El botoncito Para que te suscribas al canal Dale a la campanita Para que no te pierdas nada Nos vemos en la próxima Y esto va a estar jugando Adiós